No como era, pero algo por ahí era, ¿eh? Algo por ahí. Así que saludos, saludos. Saludos, alma latina, como siempre. En lo mejor de lo mejor. Saludos y bendiciones. Así que hay en contrataciones de inmediato. Llámenle, porque estos chicos, chicos, van para arriba, ¿eh? Alma Latina, Pedro Cárdenas y Néz de la Cruz. Créanme lo que tienen, la energía, hijos, más que yo. Así es que búscalos a través de las redes sociales como Alma Latina. Dice aquí, gracias a usted, Máster. Gracias por el apoyo. No, no, gracias a ustedes por confiar en mí. Picaña Michelle por cantar una de mis canciones con ese sentimiento. De veras, ¿eh? De veras que te veo. Le doy más reproducciones que a mí mismo. Listo, pero acá era el clave, maestra. Efectivamente, perfección. Perfección o perfección se llama la rola. Bueno, vamos a ver si es cierto. Así es que vámonos rápidamente. ¿Quién fue el primero? A ver, a ver, a ver. Regrésate, regrésate, regrésate. Michelle, ¿está presente Michelle? ¿Quién, quién, quién pidió rola primero? ¿Quién pidió rola primero? Alicia, Paco, ahí está. Paco, Paco, Pacorro, el mascotorro. La cumbia que suene, la cumbia. Ahí está, pues nos vamos rápidamente con otro temazo. ¿Qué digo yo? ¿Tema, temazo? No, 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 no. De veras. A toda la familia Hernández, gracias, saludos. Así que nos vamos con mis grandes amigos de Clave, maestra, que próximamente por ahí creo que andan haciendo algo con mi gran amigo Abelardo Martínez, la voz de oro. Así es que primeramente Dios se haga. Así es que primeramente Dios se haga algo. Ahí está por ahí creo que conectado mi gran amigo, lo estoy viendo aquí de lado, Abelardo Martínez, la voz de oro desde Orizaba, Veracruz. Ahí está, saludos, por ahí se conecta. Grupo Clave, maestra, dice, saludos especiales, un gusto saludar. Gracias, maestro, como siempre. Creo que sus éxitos los hemos escuchado ahí con alma latina y bueno, ese grupo sonidero tiene que sonar en mi programa. Así es que le mando un saludo al grupazo Clave, maestra. Y bueno, vamos a escuchar este rolonón que acaban de hacer, así que se llama Perfección, el sabor de la cumbia. Así es que no se llama más, que suene a través de la 103.1, frecuencia modulada. Esta suena así, dice, escúchalo, lo escuchaste, aquí a través de la 103.1, frecuencia modulada, súbele. La inigualable 103.1, frecuencia modulada. El momento perfecto eres tú, el instante en que vuelan las palomas de tus manos, y me dices yo te amo, es perfección, perfección. Tú, mi dulce destello de luz, que me bajas un poco del cielo de esta tierra, eres mi amor, eres perfecta perfección, perfección. Tú y yo, eres mi sol, borraste de mi alma el dolor, eres el amor que me salva, perfección. Tú y yo. Tú y yo, mi miedo cayó con tu voz, mi diosa, mi sol, mi oración, un poco de fe que me salva, perfección. Tú y yo. Tú y yo. El momento en que abrazas mis temores y mis miedos, y me das un cielo nuevo, es perfección, perfección. Tú, mi dulce destello de luz, que me bajas un poco del cielo de esta tierra, eres mi amor, eres perfecta perfección, perfección. Tú y yo. La inigualable, siento que eres mi universo, mi sol, borraste de mi alma el dolor, eres el amor que me salva, perfección. Tú y yo. Tú y yo. Mi miedo cayó con tu voz, mi diosa, mi sol, mi oración, un poco de fe que me salva, perfección. Tú y yo. Inigualable. Inigualable. Ándale, papá. Ahí está, señoras y señores. Primicia, aquí solamente. ¿En dónde? Pues aquí con nosotros, la 103.1, frecuencia modulada. Ahí está, señores y señores, acaban de escuchar ya allá. Y bueno, también acá, allá con el sonido alma latina. Y aquí con nosotros. Claro que sí, como que no, como que no. Ahí está, señores y señores. Gracias por la confianza. Y bueno, el saludo va para todos ustedes. Gracias a don Inés de la Cruz, a don Pedro Carlos, también por apoyar esos grandes talentos, de verdad. Y bueno, nosotros también hacemos lo nuestro. Así es que, bueno, estamos en vídeo transmitiendo en la 103.1, frecuencia modulada. Yabalica Radio, somos la inigualable. Así es, señoras y señores. Siempre invitados. Jamás igualados.